Bueno, en esta ocasión ya me acaban de informar que comenzaron los Arizona Diamondbacks a hacer sus movimientos y acaban de contratar a George Peterson. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, lo de George Peterson sería algo de verdad muy beneficioso para el equipo de Arizona Diamondbacks, ya por lo que él pueda aportar. Sí, señor. Y yo creo que como ellos han sido los campeones actuales, yo creo que con esa adquisición de George Peterson, el equipo de Arizona puede seguir aportando. Mira, recordar al público que Peterson en la temporada pasada, 15 cuadrangulares, un promedio de 235 en 358 turnos, 51 carreras remolcadas, batiendo por un OPS, que es lo que yo más leo de la OPS, porque yo trabajo bastante con lo que es las estadísticas, y batiendo para 764. Hay que ver ahora que como una nueva adquisición ahora, Peterson que jugó, pues estaba actualmente jugando con los gigantes de San Francisco, si no me equivoco, pueden corregirme. Sí, jugaba con los gigantes de San Francisco. Bueno, y la noticia que tenemos aquí, el guardabosque bateador designado, George Peterson, acaba de contratar un pacto ahora con los Arizona Diamondbacks, por un año con una opción mutua para el 2025, en dado caso. Según el informe, una fuente, Steven Gibber de MLB, la contratación se ha confirmado por el equipo. Peterson todavía es uno de los bateadores zurdos con más trueno, ya tú lo habías dicho, en todo el béisbol, aunque en el 2023 sus resultados no llamaron tanto la atención. Bueno, una temporada mala. Tuvo una baja ahí. Una baja, se puede decir. El veterano todavía sobresalió con sus números, y aún podría causar un impacto en cualquier alineación. En el 2024, Peterson buscaría volver a nivel que demostró en el 2022 su primer año con los gigantes, que posiblemente fue el mejor año de su carrera en el plato. Peterson, que pegó 23 cuadrangulares ese año, y registró una marca personal de un WRC más 146, que fue una de sus mejores en todo el béisbol con al menos 400 turnos, un slowing anticipado de 502, y una tasa de batazos de esfuerzo para un 52,1%. Eso lo coloca en el 95 Pencil, aunque Peterson dio un paso atrás en el 2023, y no hay motivos para pensar que vio algo de mala suerte en el plato. Ya lo habíamos dicho. Sí, sí. De que no le fue, la temporada pasada no fue la que deslumbró al Peterson que vimos en el 2022, date cuenta, solamente 15 cuadrangulares, un promedio de 235, la temporada pasada conectó 23. Hay que ver cuáles son las cosas. En este caso, ahora con Arizona Diamond, le podría ir mejor, ya que Arizona el estadio es cómodo entre el WRC, pero es igual como Soto ahora con los Yankees. Me gusta bastante bien allí. Sí, también con Juan Soto y el estadio de los Yankees le va a beneficiar muchísimo. Tenemos una cuanta más noticias, si es que los reales de Kansas están tratando de buscar un cerrador que los pueda ayudar. Están con un de acuerdo con este joven, con Kel Rootsman. Si pueden, en inglés a veces falla bastante, y más ahora hoy viernes. El Liseiga va a ganar hoy, lo dije hoy temprano. Y a Lady DeWare, de los Atletis de Kansas, quienes podrían no haber terminado de reforzar su roster en una división central de la liga, de la liga americana, que en esta cualquiera, el informe insinúa que los reales están abiertos a añadir a una pieza más a un cerrador. Esto fue la noticia que nos llegó temprano ayer, más de jueves 25. Señores, un dato que hay que darle al público, que yo sé que los muchachos no lo dijeron, hoy es 26 de enero, se conmemora 211 más del natalicio de nuestro primer padre de la Padre, Juan Pablo Duarte, No lo habíamos dicho, también recuerda que aquí somos de mucha cultura. ¿Qué te opinas de eso de los reales de Kansas City? ¿Qué es lo que se está moviendo por allí, moviendo sus fichas? Yo creo que los reales de Kansas City tienen que seguir ajustando, seguir esa adquisición de ese cerrador. Sí, señor. Dos cerradores en esta casa. Exactamente. Podría ser de mucho beneficio para el equipo de Kansas, ya que ellos tienen potencial. Ellos tienen el potencial ahí. Lo que pasa es que hay que salir a buscar a los jugadores y hacerles los pequeños ajustes. Ellos pueden no firmarme a mí. Yo estoy ready. Yo estoy ready. Yo estoy tirando 75. La más rápida mía baja 60. Guau, no. Está bien. Te firmaste de una vez. La más rápida mía baja 60. No, no es mentira. Ayer estaba en la academia y usé el radar. Ya tú puedes saber. ¿Qué otras noticias más tenemos por allí? Sí, tenemos por aquí lo que es la NBA. No, no, no. Pero déjenme ver. Tenemos ahí los 10. Si me informan, tenemos los 10 mejores centerfielders. Sí, sí, sí. Los 10 mejores centerfielders, señor director. Póngalos en pantalla. Bueno, el top 10 de los 10 mejores. Bueno, el juez Aaron Josh de los Yankees de Nueva York, Julio Rodríguez, de los marineros de Seattle, Luis Robert Jr. de White Sob, Mike Trout de Anaheim, Michael Hallers de Atlanta, Jace Upton de Los Doyers, Byron Bookstorpe de Minnesota Twins, Cedric Miggles de Los Orioles de Portimo, y T.J. Fields de Cincinnati, Brandon Marsh de Los Phillies. Sí, esos son Los Phillies. Lo que pasa es que de aquí se ve como si fueran Los Piratas. ¿Qué tú opinas de ese top 10 que estamos viendo? Bueno, Aaron Josh, eso sí me gusta. Me gusta ver Aaron Josh. O sea, que los otros no te gusten. O sea, que los otros no te gusten. No. ¿No? No, nada más Julio Rodríguez, esos dos, después de ahí borrarlo. ¿Y Mike Trout? ¿Qué tú dices de Mike Trout? Ay, Mike Trout, señores, ya eso era antes. Yo era fascinante, yo era loco con Mike Trout. Sí, pero hay que ponerlo ahí, porque es que Mike Trout es... Ahora, ¿tú lo pones de cuatro? No lo pondría de cuatro, lo pongo ahí en noveno. ¿Qué? O un séptimo, un séptimo por ahí Mike Trout. Ya por el tema de la, ¿verdad? De la edad y la trayectoria, porque creo que Mike Trout ya le ha bajado un poco, no es como antes, ¿verdad? Como tú bien decías. Pero sí, Mike Trout está dentro de los 10 mejores centerfielders, claro que sí, claro que sí. Entre los mejores centerfielders, claro. Yo creo que debería estar ahí. No, ahí vimos, ahí esto lo que estamos viendo allá, este, el top 10, eso fue por MLB Network, lo del top 10 de los mejores centerfielders, ¿no? Los mejores centerfielders. Mira, me gusta ver a Julio Rodríguez allí, Julio Rodríguez que tiene bastante una defensa. En un futuro yo quiero ver a Tati ahí, Tati que juega a Ray, tú, bueno, Tati que juega a Ray, me gustaría ver a Tati, ¿tú crees? Amiel, ¿tú crees que Tati puede jugar center? Hay una noticia. No, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí que Tati puede jugar centerfield, en dado caso, hay que ver. Vamos a ver, bueno, bueno, me están aquí, aquí es detrás de cámara, porque es lo que me gusta a mí, de la, de nuestra señora directora, que ella siempre me manda, como noticias, ahí entre otros. y mira, ahí sí, hay una noticia, hay una noticia que salió temprano, de que los padres de San Diego podrían mover a Tati al center. Precisamente. Precisamente, me gustaría ver a Tati. Sí, yo lo dije. No, y él puede lucir bien. Ahora, ojo con esto, porque de esto sí, yo sé bastante. El centerfield es la cabeza de todo el outfield, eso es obvio. Yo sé que, la posición más difícil del outfield es el right, que ya es la dominó, guante de oro, hay que ver ahora, si lo mueven al center, tiene que, tiene que comenzar a trabajar lo que es la pierna, y la defensa, que él lo tiene, pero tiene que darle más duro. Sí, porque él tiene que darle duro, porque eso va a estar, eso hay que llegarle, y no es dique que dique, eso es, eso está más que, que obvio. ¿Qué te opinas? Sí, yo, para mí eso sería una excelente, un movimiento, uno, porque Fernando Tati Jr. tiene mucho que brindar, y el centerfield sería de mucho, vamos, un Tori Hunter. ¿Tú crees? Claro. Mira, cosas que me, tú sabes que esto me, ¿cómo lo digo? No es que me ha conmovido, sino como que me ha impresionado, tú sabes que Tati es de ser infielder, de ser shortstop, a pasar a, entonces a los, a los jardines, y yo digo los fielder, o sea que en dominicanos uno dice los fielder, a los jardines, y mira la impresión que ha causado, de venir y ganar un guante de oro. Ahí está. Esto, en la posición más difícil, lo que son esas, y el left fielder, son posiciones incómodas, porque yo digo que como, bueno, por ejemplo, el left fielder, tú sabes que tú, tú es, tú es el que va a tener derecho, es para allá que va a dar, es para allá que va a dar, y más ahora, que en grande liga no pagan por das rolling, en grande liga pagan por das fly, pero lejos, que choquen en la banda, en la zona de seguridad, como dice el naturalmente. Esa noticia que llegó temprano, vamos a ver, ahora en los, en los sprint trainers, ya a partir del mes que viene, cuando termina el circuito y todo eso, ya tienen que estar reuniendo todos los pitchers y receptores, más o menos, si me falso, a mí que sabe bastante, que siempre tiene las fechas allí, cuando que tienen que ya, los jugadores de posición tienen que estar reuniéndose, el doctor no lo estará diciendo ya después de la pausa, hay que ver ahora en los juegos de entrenamiento, ver cómo le va en el, en los field, que yo creo que lo van a mover, yo creo que lo van a poner allí, a que juegue, y ver su desenvolvimiento, y nada, mejor que otra cosa. Dime tú, no sé, tú crees. Esta temporada, vamos a ver, en esta temporada, en Grandes Ligas, Fernando Tati Jr., en el center field. Bueno, yo creo que Tati no vuelve a mal en el field. No, no. Tú crees. No. Yo creo que Tati no vuelve a mal en el field. Yo creo que Tati Jr. va a dar la talla ahí en el center field. ¿Tú crees? Sí, se va a burlar. Bueno, yo creo que ella no vuelve a la infil, eso es mi atención a los muchachitos, a los niños, porque es que Tati, lo que más, como, lo que más a la gente le conmueve, le da una llamada, como que están, ¿cómo se dice? Las palabras, señores, se me están, oye, las palabras se me están olvidando, porque tengo Lidón todavía en la cabeza. Yo creo que Tati... ¿Están nervioso? ¿Estás asustado? ahorita Tati juega hoy con el Estrella. El Lisey va a ganar hoy, tranquilo. No, yo lo que sé es que yo dije que Lisey gana 4-2 la serie. Yo lo dije, se va 4-2. Hoy se celebra en la Lincoln, sean como sean. O sea, no sé, no, pero mira, ya me llegó la palabra, lo que me convivió tanto que es Tati, que es una influencia para los niños. Sí, es una influencia para los niños, y tú sabes que los niños muchísimo, antes de Tati pasara al outfielder, decían, no, yo quiero ser como Tati, pero porque era Tati era suerte. Porque Tati estaba en el short. No, porque tú era Tati era suerte. Eso me recuerda en su tiempo a José Reyes, la melaza, la gente, no, yo quiero ser como José Reyes, también como Derek Jeter. Sí, favorito. Sí, no, no, Derek Jeter, Derek Jeter, ¿qué pasa? Derek Jeter, no, mira, yo tengo un top allá, que un día de hoy, tengo otra entrega más, porque hoy es viernes, si vengo el lunes, o si no te lo paso, para que tú digas los mejores, los cinco mejores infielders, shortstop en este caso, de la historia, que eso yo lo tengo allí. ¿Cómo? Bueno, yo tengo Marvis Kale temprano, o Marvis Kale yo lo tengo ahí, el que me diga que no, pues está encantado. ay.